Ahora con ustedes, el más macho de todos los machos, el que en el tetero tomó espumosa. Palomino Vergara. Espere un momento, compadre. Porque usted hizo esa presentación, o sea, no va a aplaudir, tampoco. Bueno, pero compadre, usted dice que no le gusta que lo aplaudan. Pero usted no entiende cómo es la televisión. La televisión es un engaño. O sea, usted me aplaude, yo lo regaño para enseñar a la gente que no se debe hacer. O sea, todo eso, todo es una especie de engaño, ¿me entiende? ¿Qué le pasa? Voy a borrar eso, usted es un poquito deprimido. Compadre, le recuerdo que el macho que se respeta no se deprime. En todo caso, se enguallaba. Y eso nada más cuando están pasando las cuñas de teteros y pañales en televisión. Todo esto que me está pasando a mí es muy difícil, compadre, es muy difícil. Es decir, mi mujer ahora es que va a salir con unas amigas por ahí a tomarse una cosa. Y es un Lady Night. ¿En un qué? Un Lady Night. Un Lady Night, o sea, un bar de mujeres, o sea, van mujeres y cosas así. Van mujeres y cosas así. Pero una salida de mujeres debe ser para planchar, fregar, cocinar, una cosa de esas. Yo lo admito. Oye, papá, es un Lady Night que las mujeres van y las dejan entrar gratis a estos lugares. Y entonces piden dos tragos y pagan uno. ¿Ah? ¿Dónde? Pero eso existe. ¿Tienes dirección? ¿Tienes algún sitio? ¿A qué hora abren? Porque, o sea, lo hacen todos los años, a todas horas, en todo lugar. O el solo año en bisiesto, en eclipse... No, no, no. Ahí el que está cerca de la casa siempre abre todos los jueves. Jueves. Sí, los jueves. Pero van a echarse palos. Por el centro. Eso es una aberración. Miren, macho que se respeta no permite que su mujer salga a menos que vaya para el supermercado a comprar unas espumosas. Es la única razón. ¿Cómo es posible que uno se sacrifica todos los días viendo televisión, fútbol, béisbol, tomándose sus espumosas para que ya le paguen de esa manera? ¿Y qué puedo hacer, compadre? ¿Ustedes lo que me dijo? Yo hoy sí, porque sí. ¿Sí y sí? ¡Ah, sí, sí! Usted le hace entonces sí, sí, ven acá y ahí mismo le va a aplicar el lepe liquidación. ¿Cómo es el lepe liquidación? Estoy grabando eso. Grábelo, grábelo, grábelo. Aquí tengo mi compadre. Para que sepan todas las mujeres lo que les espera si van a un ladies night. Lepe liquidación. Se trata de un lepe que es dos por uno y ella se cae en un tres por dos. De inmediato. Es un lepe doble. Póngase ahí, abra los brazos así, en forma... ¿Me va a pegar o me va a abrazar? No, 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 ya va, ya, lo que pasa es que mi compadre está demasiado robusto para que yo... Tal vez, tal vez aquí sí puede hacerlo. Tal vez aquí sí puede hacerlo, aunque necesito algo como una modelo, algo que... ¡PALOMINO VERGARA! ¡Ay! ¡Manda, señora! Ya, 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 ya. Agarra, agarra. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? Estaban grabando un programa de televisión. Ajá. El programa de televisión. ¿Tú sabes qué día es hoy? Eh... Jueves. Lunes. Merc... Jueves. Jueves, jueves, es jueves. Jueves, es jueves. Y repite conmigo... ¿Qué hago yo los jueves? Bye, Lady Night. Ajá. Sí. Dale, pare, pare. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Val? Dos por uno, dos por uno. ¿Qué es lo que tú dices ahí? ¿Te pasa algo? Cuatro por cuatro es... Dos por uno, dos por uno. ¡Tú no sabes multiplicar! Es que él estaba hablando de que hoy usted iba a salir como una amiga, ¿no? Exacto. ¿Y qué haces tú los jueves, entonces? No, no, ya no voy a decir eso. ¿Qué haces los jueves? Le cuido a los niños, a las muchachas, para que lleguen a la hora que les den la gana. Ajá, ajá. ¿Y tú estás preparado para eso? Aquí tengo el tetero de Pedrito. Y el chamo de Martica que siempre se pone tan rudo. Les voy a dar este jueguetico que se los compré esta tarde. Está bien. Para que juegue con... Mira. ¿Ah? Y ya sabes. Nada de cansarte. No. Porque tú sabes que cuando yo me echo los palos, después llego a la casa con ganas de... ¡Ey! Y después no quiero excusa, que me duele la cabeza, que me siento mal, que me puse la crema, que me duele el vientre, nada de eso. No. Ok. Bueno, camina. Pero no te pongas tan rudo. ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Camina, camina, camina! ¡No te pongas eso muy rudo! O sea que después de Lady's Night, yo voy para la casa a ver si convenzo a la mujer mía para que salga, papá. Pero acuérdense, presidente, que después le duele el vientre. ¡Grosero! Machos hay. Pero no duran mucho.